Muy bien, continuamos con más de la mañana del 4 y ha llegado nuestra odontóloga, quien cuida de nuestra salud bucal, nos da los mejores consejos para cómo cuidarnos, para las infancias, para los adolescentes, para los adultos y para todo. Mariel Torres aquí en la mañana del 4, ¿cómo estás Marí? Buen día Ceci, muy bien por suerte. ¿Todo bien? ¿Con calor? Sí, mucha humedad por sí. Mucha humedad, claro que sí. Pero vas a ver, atención. Dicen que hoy, dicen que hoy. Bueno, habíamos programado ya en nuestro encuentro pasado acerca de qué forma o cómo elegir o cuál sería el cepillo más conveniente para nuestra salud bucal. Sabemos que es algo básico, que lo debemos hacer todos los días, varias veces al día también, con lo cual es una herramienta que tiene que ser buena y hay que saber cómo elegirla, ¿no? Tal cual Ceci, hoy vamos a hablar básicamente de los tipos de cepillo de acuerdo a la boca del paciente. En realidad es más generalizado lo que vamos a dar hoy, como para que uno sepa, vaya a la góndola y diga, bueno, este cepillo es para mí o este no. Y dándonos cuenta, porque muchas veces pasa de que hay muchos cepillos con muchas características, muchas gomas. Entonces, a veces lo más simple es lo mejor, ¿no? Que muchas veces sale la propaganda y dice, ay, vi eso que es lo último y no. A veces no, no es lo mejor. Entonces, más que nada, decir qué tipo de cepillo va a ser necesario de acuerdo a la edad también. También, que muchas veces hay que tener en cuenta que en los más niños, que lo habíamos hablado la vez pasada, es generalmente de 0 a 3 años, los dedales de silicona. Bien. Pasando los 3 años ya empezar a utilizar un cepillo de diente, que las características tanto en niños como en adultos van a ser similares, solamente que van a cambiar los tamaños quizás. Totalmente, ¿no? Pero qué bueno esto que estás diciendo, porque a veces pasa como el producto que quizás una puede elegir o uno para la piel, ¿no? Y uno va, se pone y después decís, no, pero esto me dio reacción alérgica, esto no me hizo bien o lo siento como muy pesado, ¿no? Voy un ejemplo así, porque uno cuando de verdad tiene estas opciones que son un montón en la góndola para comprar el cepillo de dientes, no está pensando en esto muchas veces, ¿no? Como que realmente es algo que lo hacemos en automático. O capaz que a veces caemos con la relación de valor y calidad, ¿no? Que pensamos que si nos está saliendo como súper caro, pensamos que es lo mejor y capaz que en realidad no. Bueno, claro, tal cual. Yo siempre hablo mucho de la diferencia que hay entre cepillos complejos y cepillos simples. Y siempre me tiro más para lo simple, porque a veces los complejos tenemos como diferencia principal de que las cerdas de los cepillos complejos a veces tienen gomas, a veces tienen una distinta altura, entonces no llegan a limpiar bien la superficie del diente. Mirá. En cambio, los cepillos más indicados son generalmente cerdas suaves, que muchas veces la mayoría busca duras, a veces las duras lastiman las encías, los dientes, entonces no están indicadas. Las cerdas siempre estirando a suave, todo lo que sea cerda suave viene bien, que estén todas las cerdas a la misma altura, es decir, que no haya ningún desnivel, que no haya ninguna goma interpuesta, que muchas veces dicen, ay, que esta goma limpia la lengua, que esto no. Los apliques a veces no suman. Bien. Y otra de las características principales es el tamaño del cepillo, que tiene que ser siempre chico, cabezal pequeño, cosa que llegue hasta el fondo, porque si no, cabezales más grandes no limpian hasta el fondo, llegan solamente más superficial. Perfecto. ¿Qué pasa con entre elegir quizás un mango que sea de madera, que son los que vienen ahora para cuidar el medio ambiente, que es una opción, o elegir el de plástico, ¿no? ¿Qué recomendás aquí, Marí? Sí, más que nada para cuidar el medio ambiente, el mango de madera. Hoy en día se utiliza mucho lo que es el mango de bambú, anda suficientemente bien, o sea, lo ideal es un mango recto. Entonces, los de madera vienen rectos, así que no hay ningún problema. Quizás el mango puede diferir quizás en los más chiquitos, que ahí sí se busca un mango más grueso, para el agarre de los niños, ¿entendés? Pero en cuanto a los filamentos, que te digo filamento suave, cabezal pequeño, vienen cepillos de acuerdo a las edades, de 3 a 6 años, de 6 a 9, que vienen de acuerdo al tamaño de la boca del niño, ¿no? Va disminuyendo el tamaño a medida que son más chiquitos, los filamentos siguen siendo suaves, y lo que también difiere con respecto al adulto es el mango, que el mango va a ser mucho más grueso. También en cepillos de niños vienen todos los que son con luces, con música, que sirven mucho para la motivación, y también les ayuda a determinar qué tiempo es el tiempo de cepillado. Ahora, Mari, decías recién que a veces se recomienda, o mejor consumir, por ejemplo, un cepillo de cerdas suaves, pero después son los que en el tiempo te duran menos, ¿no? Porque es como que se abre así la... como plumero, como quien dice... Claro, en realidad dura menos porque hay un mal cepillado. ¡Ah, papá! Generalmente se está ejerciendo una fuerza mayor a la que debería ejercerse, por eso es que se abre. Ah, con la fuerza del cepillado. Claro, con la fuerza del cepillado. Si vos tenés una correcta técnica de cepillado, no se va a abrir. Es decir, generalmente las cerdas quedan intactas, es más, pasan los tres meses y las cerdas siguen iguales. Bien. Y hay que cambiarlo por el hecho de que, bueno, se juntan gérmenes durante tres meses y lo ideal es cambiarlo cada tres meses. Justo te lo iba a preguntar eso, ¿no? O sea, que cada tres meses podemos hacer ahí el cambio del cepillo. ¿Qué opinás de estas marcas que quizás ofrecen de a cuatro, de a tres cepillos, el plan familiar, como quien le dice, ¿no? El plan familiar del comprado de cepillo de dientes. No, está re bien. Hay varios cepillos que vi en plan familiar, siempre y cuando teniendo esas características que te digo, cerdas suaves, todas las a la misma altura, mango recto, cabezal pequeño, que andan bastante bien. Con que tenga esas características es suficiente. Ok. Y sumar también el uso del, ay, no me sale, del hilo dental, ¿no? ¿Es fundamental? Sí, el hilo dental por lo menos a la noche es fundamental. Otra cosa que también se habla mucho y se ve en el mercado es el cepillo eléctrico, que es algo mucho más caro, pero es indicado generalmente en pacientes que tienen problemas de motricidad, alguna discapacidad motriz, donde artritis, artrosis, donde ya es más difícil el cepillado, bueno, ahí sí se indica un cepillo eléctrico, porque si no, a veces en niños que dicen, ay, para jugar, qué sé yo, se terminan dañando los dientes. Mira, qué bueno esto que estás diciendo, Mari, y además, ¿tiene un beneficio realmente limpia y cepilla mejor estos cepillos eléctricos, más allá de que pueda ser para personas que tengan algún tipo de discapacidad, por ejemplo, pero después, si alguien se lo quiere comprar, ¿lo recomendar? No, prefiero que utilicen el cepillo convencional con una buena técnica suficiente, porque a veces el cepillo eléctrico, si bien está diseñado para gente que tenga algún déficit de motricidad o lo que fuera, por el tema de que hace movimientos circulares y todo, el cepillado puede ser de manera circular o de manera lineal, puede ser de ambas maneras, pero yo indico generalmente el convencional, el eléctrico, algunos casos en particular nada más. Claro, y además pensaba recién, Mari, la cuestión de durabilidad tiene que ver también con la cantidad de uso, ¿no? Claro. Me imagino que no va a durar lo mismo un cepillo de una persona que se lava los dientes o se higieniza la boca una vez al día, o quizás aquella persona que lo hace tres veces al día, ¿no? Eso me parece que es muy particular. Igual, el tema de la durabilidad, lo ideal es sí o sí cambiarlo cada tres meses. Cada tres meses. Y lo ideal es cepillarse por lo menos dos veces. Ok. Mínimo. Si se puede tres, se puede tres, pero mínimo dos veces. Dos veces al día. Perfecto. Mariel, te agradecemos por siempre, ¿no? Estar aquí en la mañana del 4 y nos volvemos a reencontrar dentro de muy poquito, ya casi con las copas de brindis en la mano. Da igual, muchas gracias y muchas gracias a todos. Por favor, buen día. Nosotros continuamos con más información a Día de la Música.